Turquía ¡Aaah! ¡Girman! ¡Girman! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Eh! ¿Qué pasa chicos? Bueno, pues bienvenidos a Superstaris ¡Tenemos! ¡Tenemos aquí a Girman! ¿A qué más tenemos? ¡Esperate a ver! ¡A Rudy! ¡Rudy Mason! ¡Rudy Mason! ¡Temos a un chino! ¡Tenemos a un chino que se llama Wanliu! Y bueno, que tenemos contratos Pero bueno, venga, todo el grupo Y se envía todos así Al club Y bueno, ahora le toca a Aurea Aurea? Aurea? A ver... ¡Oh, Dios! 85, 85, 85, 85 español, español Que sale, que sale ¡Tragaperras, tragaperras, tragaperras! ¡Oh, argentino! ¡Iguai! ¡Hostia! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Hostia! ¡Y uno negro, chaval! Y... 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 ¡Bobo! ¡Bobo! ¡Este es Bobo! ¡84 y Guayín, chaval! ¡84 y Guayín, chaval! ¡84 y Guayín, chaval! ¡Pero negro, tú! ¡Eh, tú! ¡Que este es mono, eh, Bobo, eh! ¡Este también es mono, claro! ¡Este es ahí dorado! ¡Este es super dorado! ¡Este es super dorado! ¡Este es... ¡Este es if, ¿no? Torosidies es... ¡Es una patraña! ¡Sí! ¡Dígámoslo así! ¡Vale, venga! ¡Mándale eso aquí! ¡Todo! 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 ¡Vamos para allá! ¡Ahora me toca a mí! ¡Sí, Dios! ¡Me has tocado a Guayín, tú! ¡Sí, chaval! ¡Lo mejor que nos ha tocado! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Rakiti! ¡Oh! ¡No! ¡Da! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ey! ¡Nos ha tocado! ¡Nos ha tocado! ¡El escudo de Francia! ¡El escudo de Francia! ¡Hostia! ¡Ole! ¡Ole! ¡Está guapo! ¡Y la equipación de Swansea! ¿De Swansea City? ¡Sí! Y la equipación del... ¡Bueno, mira! ¡Este es todo negro! ¡Para tener así uno negro! ¡Carrol! ¡Malo guapo! ¡Carrol le tenemos ya! ¡Eh! ¡Carrol mandale a... ¡Repetidos! ¡No, no! ¡Repetidos! ¡Lo mandale a... ¡A ponerle en el mercado! ¡Sí! ¡Ponerle en la lista de transferibles! ¡A ver! ¡Comprar ya! ¡Comprar! ¡Evitar duración! ¡Eh! ¡850! ¡Dice comprar ya! ¡Mmm! ¡Con que nos den 5.000! ¡Nos va! ¡Pero no! ¡Es que 78! ¡Eh! ¡Déjalo en 10.000! ¡Déjalo en 10.000! ¡Qué dices! ¡Déjalo en 10.000! 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 Nos ha salido el escudo de Francia, que está muy guapo como escudo, a mí me mola mucho, el gallo, y nos ha salido el otro, igual, un español, de Madrid, de Madrid, y esco, por favor, y muslera, ahora que escoña, que suerte, chaval, mira, tiene cara de niño, que todavía no, mira, y nos ha salido un escudo, del, 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 del equipo, del, del, del equipo, del, del, del equipo, del, 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 del David, no, del del antiguo equipo de David Beckham, eso, del de Beckham, de Beckham, joder, o el de ahora, no sé, dónde coño está, tiene para los dadidas, sí, bueno, todos, casi todos, casi todos dadidas, así que, pero bueno, sí, mola, sí, también está chocado, eh, pues, sal a tú, ¿no? ¿Quién ha dado? Le he dado yo, ah, vale, pues, sal a ti, sí, no, vamos a ver, pues, te ha salido uno, cojonudo, chaval, el isco, tío, puto isco, chaval, ahora sale uno, otro el Madrid, otro el Madrid o Barça, Madrid o Barça, español, Madrid o Barça, español, Madrid o Barça, español, el portero, ¡Valdés! ¡Valdés, chaval! ¿Pero qué está pasando? Nos está saliendo una suerte de la hostia. Valdez, flipa, eh, de, 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 dermic, epidermic, el ana, el ana, mira, este parece el Pablo Motos, sí, el Pablo Motos, es verdad, eh, equipación, mira, el Madeira, si, deja ver a, a, a Pablo Motos, esclavado, tío, sí, 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 está faltado, vamos a, ya, y pelota, mola también, está guapa, mola, 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 mola. A mí me gusta jugar en automático y, pues, eh, algunos repetidos, pues, este, vendele, sí, porter 36 monedas, tío, va, vaso, bro. Va, da igual, no pasa nada, joder, no pasa nada, bien, y, venga, dale. ¿O quieres darle tú? No, 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 dale tú y yo digo, hombre, 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 vas a ver, es mi canal. Esperaste, venga, 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 otro del Madrid, otro del Madrid, otro del Barça. ¡Oh, oh! Mancuello, mancuello. Eh, eh, Telo Tello Telo, chaval Oh, chaval, ¿qué está pasando aquí? Pero qué puta suerte tenemos Está, está, es bueno Y Gamso Mándale empatados De mierda Otro de Mahai Vale, venga, todos para allá Todos a los chicos al club Y el último, chicos 150 que es lo que nos queda Y a ver si superan Y nos toca Ronaldo O Messi Sería la polla Sería la polla Bueno, es que si estáis viendo este vídeo es que nos ha tocado No, no ¡Oh, Messi! ¡Messi! ¡Más que raro! ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? Y Cleverney Va, a ver si es una bazura, tío Y Nat Lava Otro tío ¿Es es por ¿Árbitro? Es entrenador de tiros Entrenador Y mira, nos toca el escudo del Ponferradina De la Ponferradina De la Ponferradina Señor Escudo del Balbo Mándale espalla Pues nada, chicos Ya con esto Y ya no nos queda más FIFA Point Y bueno, pues Ya me diréis en los comentarios Si os ha gustado Y yo, hostia Repasemos, repasemos Allí hemos ganado A Higuaín A Isco A Mascherano ¿A qué más? A Tello A Tello ¿Qué más? ¿Qué más? Y ya Y ya No había algo más Y bueno, chicos Más o menos así es como lo hemos preparado Pero bueno, todavía queda un poco más De que lo preparemos todo Ponemos más españoles todavía Para tener más química Claro Espero que os haya gustado el vídeo Hasta la próxima Adiós Hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias.